durante las primeras horas de este lunes el conocido influencer fofo marquez y su familia fueron objeto de amenaza de muerte en la ciudad de tijuana en el puente situado sobre el libramiento salvador rosas magallón autoridades policiales municipales descubrieron una cabeza humana junto a una manta que portaba un mensaje dirigido al joven quien se encuentra actualmente bajo proceso penal por agredir en repetidas ocasiones a una mujer en un estacionamiento del estado de méxico el mensaje cuyo contenido expresa una advertencia contundente dice vuelves a tocar a una mujer y esto te va a pasar a ti y para tu familia en tijuana ciudad de méxico guadalajara o donde te encuentres pinche morro alucín atentamente los de la casa la zona fue asegurada por las fuerzas policiales de tijuana posteriormente el personal del servicio médico forense se presentó en el lugar para proceder con el retiro de los restos humanos asimismo peritos de la fiscalía general del estado de baja california llevaron a cabo la recolección de evidencias en la escena hasta el momento no se han realizado detenciones relacionadas con este macabro hallazgo la fiscalía de baja california será la encargada de llevar a cabo la investigación pertinente sobre la manta con el mensaje de amenaza y la identidad de la cabeza encontrada en el lugar